¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? Vámonos directamente con el mítico que aprende una infinidad tanto de rápidos como de cargados Así es, les hablo de Mew Solo que para esta ocasión estaremos checando su mejora en el básico de ala de acero Que a diferencia de garra umbría ala de acero es 7 de energía por 7 de daño Mientras que garra umbría es 8 de energía por 6 de daño Así que podemos decir que ala de acero carga pelín más lento Pero pega más contrario a la garra umbría en situaciones neutras Aunque en términos generales por cobertura propia Yo digo que garra umbría sigue siendo la mejor alternativa a llevar el Mew Pero a la de acero tampoco es que esté del todo mal Lo combinamos con Mew Metal y por su pollo un Mewtwo que va a ser muy raro No me pregunten, no me cuestionen, así estaba Pues tal cual será bola sombra onda certera sin la poderosa onda mental Con tal de tener la onda certera que de hecho también la estaremos ocupando el Mew Todo bien, todo correcto, yo que me alegro Ahí nos la jugamos al baiteo del escudo, fue viento asiago Cubrimos a la perfección la bola sombra Sacamos un poquito de farmeo Entra con Dialga, se viene la poderosa Se viene gente, prepárense Que chulada la onda certera Siempre la respuesta a todos tus problemas Onda certera es la luz Y ella conmigo, quien contra mi Al venir de Mew, pues no le hicimos one shot a Dialga Pero si lo dejamos muy tocado Partimos con Mewtwo para generar uno que otro básico Y solo hay una win condition Que nos salga el cambiazo precisamente en su propia bola sombra Alguien por favor, no hace falta decirlo Póngale mostacho, póngale mostacho Aplausos para el Joacho Bola sombra que nos cubre Pero ya llegamos a otra más Quise empatar prioridad contra la onda mental Ni idea por qué En fin La bola sombra que lo revienta Para pasar directo a la siguiente partida Mirror de los Melmetal Un mirror que no me agrada del todo Quien lanzará primero Pues aquí el rival En seis básicos Descarga su avalancha Nos quería baitear Yo voy directo a la fuerza bruta A ver que decide si cubrirse Y dejarlo pasar Y estamos contando Oh, tremendo, maravilloso, bárbaro Fuerza bruta que no le hace ni cosquillas al Mewtwo Se sigue quedando Ya se bajó tanto ataque como defensa Pero aún así El Melmetal se mantiene para conectarnos No solo una avalancha Sino de iguanas ranas Como que quiso aventar la segunda Yo le gano la prioridad con la bola sombra Nos cubre Es cuando podemos extrañar no tener onda mental Porque onda mental nos permitiría ahorrar más energía Va a salir Togekiss Pudimos llegar a una siguiente bola sombra Togekiss Que decide utilizar ya el último escudillo Con eso aseguramos que Melmetal lo remate Tenemos vía libre para poder conectar las dos avalanchas Que necesitamos al momento de poder O de querer más bien bajar al Pokémon Nada Esto por los encantos Es poder pasado En su defecto sería golpeario Cualquiera de los dos he resistido Si hubiera hecho 10 Ahí sí, cuidado por el lanzallamas Por el esfera oral Dos avalanchas a dormir Entra con la ballena Primero una avalanchita Y ya deberíamos tener la fuerza bruta Que según yo Si pega Si pega más que el movimiento roca Lo cargamos hasta el excelente Aquí el problema ¿No? De llevar ala de acero El Kyogre lo resiste al ser agua Mew es un Pokémon Pues medianamente tanque Podemos soportar el Zorb Cargamos y cargamos Aquí lanzamos la garrita dragón Kyogre debería caer Y me voy a ir directo a la onda certera Pero no No nos dejó No nos dio chance Vamos al siguiente combate Mewtwo Delete Siempre y cuando no tenga onda certera Medianamente Pues bien Porque la bola sombra Sí, nos duele Nos quita mitad de vida Pero de un golpe no nos baja Aquí se viene la primera avalancha Estoy cargando a la segunda Mewtwo que también anda queriendo llegar A otra bola sombra En no cubre Tú que harás Juanchito de mi vida Juanchito de mi corazón Medio me la pienso Pero dejamos morir al Melmetal Voy a proceder a entrar con mi propio Mewtwo Estaba ya dispuesto a quemar un escudo Pero aquí para mi sorpresa El oponente decide Conectar una onda mental Y no la bola sombra Eso me permite tener los dos escudos arriba Vean la energía con la cual salimos En Mewtwo Perfecto Maravilloso Se viene directo la onda certera Para poder enfrentar al Melmetal Y dije En una de esas Piensa que es fundamental Al ser siniestro Lo resiste doble No va a cubrir la bola sombra Sascuátelas Como de que no Solo que truchas En el combate anterior Sí no nos convenía Tener ala de acero Contra la ballena Aquí en este caso En particular Sí nos sirve Para pegarle neutro Al Melmetal En vez del agarro Bría que he resistido Se da cuenta que lo queremos Farmear Entra por el Dialga Tiene escudo arriba Eso no importa El Mewtwo La onda certera Anda desatado Otra vez No le hicimos one shot Utilizamos el escudo Para que regrese Evil Tile Y lo terminamos bajando A puro tap 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 Cuarto combate De nuevo Un Mewtwo Delete Estaremos contando 9 básicos Que son los necesarios Para la onda certera Solo que va a estar lanzando La onda mental Me parece que Más o menos Tiene un poco de sentido ¿Por qué? Porque de 3 Onda mental De todas formas Nos va a ganar Y yo con 2 avalanchas Ya nos dimos cuenta En la partida anterior No es que pueda bajar Al Mewtwo Aquí descargamos La primera Medio Medio farmeamos Aventamos la segunda Mewtwo Pues nos da el escudo Increíble Pero cierto Hace el cambio A Groudon Respondemos rápidamente Con nuestro Mewtwo Cubrimos Lo que puede ser Un filo del abismo Y menos mal La bola sombra Onda certera Entre las dos Yo voy por mi movimiento Favorito Onda certera Al Groudon No lo cubren Pero oh Dios mío No estamos One shoteando Nada Y eso que ya no fue Mew Fue Mewtwo Gente Va a regresar Su propio Mewtwo Me voy por la bola sombra El cubre Quiere preservar Pues la vida En una de esas Pensé que tenía Una mental Rayo hielo Siempre no Si termina lanzando Una bola sombra Yo retacho Con Melmetal Desconocemos Que le queda Al final Aunque el de Iguanas Ranas No sabe Que nos queda Un Mew Se guarda El Mewtwo Va a salir Dragonite Antes de hacer El cambio A Mew Sabiendo que tenemos La garra dragón Le echamos un poquito La mano por ahí Conectándole Una avalancha A Dragonite Entramos con el mítico Garrita dragón No nos va a bajar Gente Ya tenemos Nuestra propia Garra dragón Que tampoco Es suficiente Para que caiga Solo que el Mewtwo Ya no quiere regresar Ya no quiere saber Nada de este mundo Nada de la historia Nos vamos con el último Combate del video El señor Toppo Contra Melmetal Me va a aventar Una taladradora Solo que al no Al no Nosotros haber lanzado La fuerza bruta Y no bajarnos la defensa Pues no No nos iba A debilitar De un solo golpe Intentó recibir La fuerza bruta En Mewtwo Aquí le mostramos Como se hacen Los cambiazos Pescando la onda Mental El Mew Solo que cuidado Cuidado Con la bola sobra Hay que respetar La gente Al menos parece Que no le gusta Baitear Eso es tremendo Eso es perfecto Yo sobre farmeo Siempre Nunca se sabe Nunca se sabe Que este va a lanzar El Mew Se cubre meramente Por seguridad Ya notó Ya sabe Que son garritas Dragon Volvemos a extrañar La garra hombría Hay que recalcar eso Sale corriendo Entra Con Dialga Estos Dialga Estos Dialga Que no respeta La onda Certera Dios bendito Dios bendito En serio Que chulada Nos alcanza A conectar La cabeza De hierro Bajando a Mew Que ya se despide De su propio video Metemos a Mew Aquí hacemos un cambio Agresivo A Melmetal Que ya lo habíamos dejado Farmeadillo Nos cubre la avalancha Tenemos la segunda Y con la vida Con la vida de Mew No hay de otra O sea Va a caer Si o si Regresa el topo Y comete un error Porque así como llega La fuerza bruta La descargué Y si el topo Me hubiese Farmeado Otra historia Otra historia Me parece Que tal vez De dos taladradoras Si alcanza Bajar a Mew No estoy del todo Seguro Debía esperar O simplemente Si No lanzar Cargar dos Fuerza bruta Y ver si en una de esas Excadrill Se había forzado A tirar una taladradora Total Lo he hecho Hecho está Yo solo quería Que vieran Má o menos El rendimiento de Mew Con el nuevo Ala de acero Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima